Bienvenido en este territorio, lo que cultivamos aquí en la huerta familiar producimos y vendemos al municipio de la Argentina, sacamos de esta vereda todo lo que es hortaliza y para comercialización de las veredas y sacamos de aquí a municipio y el resto consumimos aquí con la comunidad y agradecer por este proyecto que han colaborado desde el CAMP y de la SENA agradecerle acá y pues que nos sigan colaborando estos cinco años, muchas gracias En la unidad productiva sembramos papa, sembramos zanahoria, cilantro, repullo y cebolla y pues frijol y alberga, acelga pues de toda clase, maíz, caña pues eso da todo, pues eso estamos contentos por esta tierra que Dios le ha bendecido y pues produce todo lo que es pura verduras, habichuela por eso que estamos agradecidos por esta tierra que nos ha bendecido que nos ha bendecido por esta tierra que nos ha bendecido que nos ha bendecido por esta tierra que nos ha bendecido por esta tierra que nos ha bendecido